Hoy el barril de petróleo se derrumbó por debajo de un dólar por primera vez en su historia, según medios estadounidenses. El mercado se encuentra devastado por la poca demanda, mientras las reservas estadounidenses están casi saturadas. ¿Qué repercusiones tendrá Ecuador siendo el crudo su activo más importante? Lo vamos a analizar en la siguiente entrevista. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico. Economista Acosta, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Economista, esta caída histórica del precio del petróleo pone en duda los recortes de producción de la OPEP, que era una estrategia justamente para evitar que este tipo de situaciones pudiera darse por la alteración de la demanda causada obviamente por la pandemia. ¿Qué va a pasar ahora y cuáles entonces deberían ser las medidas a nivel internacional para frenar un poco la caída del crudo? Bueno, estamos viendo que esta caída del precio del crudo tiene que ver con esta lucha contra el coronavirus. Lo que sucede es que las cuarentenas, que es lo que aplican los distintos países, de bloquear la actividad económica, han paralizado grandes zonas del mundo y eso ha hecho que se reduzca la demanda de combustibles. La gente no sale de sus casas, no necesita movilizarse, las aerolíneas están paralizadas y todo eso provoca que la producción que existía hasta hace poco tiempo de crudo sea excesiva. Entonces los precios se desploman. Hoy día vimos algo inédito. Los precios del crudo pasaron a terreno negativo. Este es del crudo específicamente WTI, que es el precio de referencia de Estados Unidos. Y esto se debe a una razón, a que la capacidad de almacenamiento en Estados Unidos ha llegado a su límite. No hay dónde colocar más crudo, dónde almacenar más crudo. Y los precios al final del día terminaron siendo negativos, lo que significa que los productores tienen que pagar para que alguien se lleve el crudo, porque no hay dónde almacenarlo. Este es un desafío muy fuerte para el Ecuador, porque en este momento esos precios negativos no van a durar mucho tiempo. El día de hoy llegó a menos 40 dólares un barril. Después se recuperó algo, pero sigue todavía en terreno negativo. Ese precio WTI, la previsión es que ya en los contratos a junio ya es un precio positivo de 20 dólares por barril, pero de cualquier manera la previsión vemos que son precios muy bajos. Estamos hablando de 20 dólares por barril, lo cual para el Ecuador significa que no avanza a cubrir los costos de producción con las compañías petroleras privadas, acumula deudas con las compañías privadas, y también en el caso de la producción estatal, tampoco avanza a cubrir todos los costos de producción ni las necesidades de inversión. Es decir, para efectos prácticos, el Ecuador ha perdido su ingreso petrolero y esto al parecer va a ser por algún tiempo más, porque la previsión en este momento es precios relativamente débiles por alrededor de 20 dólares por barril en los siguientes meses. Ahora, como lo decía usted hace un momento, el consumo va a seguir siendo limitado durante una buena cantidad de tiempo, porque muchos países van a continuar en cuarentenas y con una puesta en marcha muy paulatina de sus economías. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar con relación a los precios a futuro? Por ejemplo, usted dice que a partir de junio podríamos ver una mejora, pero ¿de ahí en adelante, en el resto del año? Sí, vemos que para los siguientes meses la previsión es todavía precios bastante bajos. Estamos hablando que recién el precio de los futuros, al día de hoy, a este momento, para diciembre se espera que pueda llegar a 32 dólares por barril. Eso para el Ecuador es insuficiente. Con ese nivel de precios y con los contratos actuales como tenemos, porque es otro de los grandes errores del gobierno de Correa, renegoció unos contratos que antes inicialmente eran contratos de participación, donde participábamos en los ingresos, pero también se participaba en los costos, en las épocas buenas y en las épocas malas. El gobierno de Correa hizo un contrato en el que pagaba por el servicio. De esa manera, el Estado, cuando las cosas iban bien, cuando los precios eran altos, el Estado se llevaba la gran parte de los ingresos, pero en el momento en que los precios son malos, como en este momento, el Estado tiene que pagar a la compañía petrolera y pagar un valor superior al que recibe por la venta del crudo. Entonces, esa es la perversidad de estos contratos, que al momento de hoy el Ecuador acumula deudas. Cada petróleo que se extrae en este momento nos hace más pobres, porque tenemos que ir acumulando una deuda para pagar un valor que es superior, el costo de cada barrera extraído, es superior al precio al que lo podemos vender. Y entonces, ese es el gran desafío de este momento para el Ecuador. Tenemos estos contratos que siguen siendo inconvenientes para el país. Y por otro lado, lamentablemente, con ese nivel de precios, ya no queda ningún ingreso petrolero para el fisco. Y el país va a tener que aprender a preocuparse de los temas importantes desde el momento de cambios estructurales profundos. Necesitamos mirar finalmente la producción, cómo incentivamos la producción, la producción en general me refiero, no la producción petrolera, sino cómo hacemos que el entorno sea adecuado para poder producir, que eso debe ser, debe haber sido siempre el objetivo y que ahora es más urgente que nunca, porque ya el petróleo no nos va a rescatar y si no hacemos bien las cosas, vamos a tener mayores problemas para poder generar riqueza a un entorno bastante deteriorado por el coronavirus. Ahora, esta es la oportunidad perfecta para que el gobierno, justamente, implemente un sistema de focalización de subsidio a los combustibles, porque justamente con la caída del precio del petróleo a nivel internacional, los ciudadanos no se verían afectados con este cambio. No habría un aumento, sino que sería al contrario. Y se podría, pues, de una vez, finalmente sincerar la economía de nuestro país. ¿Qué opina usted de lo que habló René Ortiz, ministro de Energía, con referencia a una focalización en base a esta fluctuación de precios, una especie de bandas, que cuando los precios lleguen a subir por encima de esas bandas, se activa en ese momento el subsidio para determinados sectores? Yo considero que es un momento histórico para eliminar esos subsidios, porque lamentablemente, este momento el subsidio se transformó en un impuesto. Le podemos llamar el impuesto tractorcito, que gracias a las protestas de octubre no se eliminaron los subsidios, y en este momento el precio que estamos pagando por la gasolina en Ecuador es mucho más alto que el precio de la gasolina del exterior. Es decir, en este momento de esta situación tan crítica para el sector productivo y para las familias, se ha creado un impuesto a los combustibles, que eso es lo que pagamos ahora, precios de los combustibles que son bastante más altos que lo que se paga en Estados Unidos u otros países en el mundo. Y ese es el problema de dos cosas que no se hicieron en octubre, que fue lamentable realmente. No se eliminaron los subsidios a los combustibles, y segundo, no se eliminó el monopolio de Petroecuador en los combustibles, porque las dos cosas van juntas. No se trata solamente de eliminar los subsidios a los combustibles, sino también de permitir la competencia en la compra de combustibles. Actualmente solo Petroecuador puede comprar combustibles, y entonces estamos pagando sus ineficiencias. Por eso es que en el Ecuador, por ejemplo, la gasolina super, que ya no tiene subsidio, sigue siendo más cara que en Estados Unidos. Y es porque el único importador de gasolina super es Petroecuador, y tenemos que pagar todas las ineficiencias que tenga esa compañía, y no hay más competencia. Entonces es importante que las dos cosas vayan juntas. Necesitamos eliminar los subsidios, que en este momento significaría que los precios caigan, siempre y cuando también eliminemos el monopolio de Petroecuador, y dejemos de pagar las ineficiencias. Si no eliminamos el monopolio de Petroecuador, tendremos siempre precios más altos que en el exterior, porque nos va a tocar pagar las ineficiencias de esa compañía pública. Y eso no se está considerando en estos momentos por parte del gobierno, eliminar ese monopolio en Petroecuador. Eso no lo ha dicho el ministro, esperemos que sí lo tomen, es un tema central, y va atado, van las cosas de la mano, porque caso contrario, seguiremos viendo cómo, a pesar de que tengamos precios tan bajos como los que hay ahora, seguiremos viendo cómo las gasolineras de Estados Unidos pagan mucho menos que en Ecuador, siendo los dos países petroleros. Entonces, no deberíamos tener grandes diferencias en los precios, pero es lamentable que por todas esas ineficiencias nos toca pagar un precio más alto que lo que pagan otros países. Ahora, usted sí está de acuerdo en esto del precio por bandas, es decir, que haya un precio que se establezca, ya con la liberación de los precios a nivel internacional, pero si llega a irse más arriba de determinado techo, pues ahí sí arranque esto de los subsidios a determinados sectores, es decir, algún tipo de bondades para quienes se puedan ver afectados de alguna manera, si es que esto llega a pasar. Sí, yo creo que es una opción interesante, lo importante es entender a quién debemos subsidiar, y el subsidio tiene que ir a quien realmente lo necesita. Yo creo que el transporte público debe mantener un precio subsidiado, y ahí ya podría entrar a funcionar este mecanismo, si el precio del petróleo comienza a subir nuevamente, que se active para poder mantener un subsidio directo al transportista para que al final del día no tenga que subir la tarifa. Ese tipo de mecanismos hay que usar. Lo que tenemos que estar muy claros es que el tener un vehículo no es ser una persona necesitada. Al final del día, en el mundo, las personas que tienen un vehículo, no solo en el Ecuador, y no solamente en países subdesarrollados, en países incluso desarrollados, el que tiene un vehículo está dentro de un grupo de la población que tiene mejores ingresos. Lo que se usa normalmente a nivel mundial, en los países desarrollados, es el transporte público. La mayoría de la población se mueve en transporte público, que tiene que ser de calidad, y ahí es donde debemos fijarnos en el tema de la tarifa, que es tan importante que se mantenga una tarifa para los grupos más vulnerables, pero en el resto de usos se debe permitir un precio de mercado. ¿Qué va a pasar con aquellos sectores que se oponen siempre a que ni siquiera se mencione que se va a tocar ese subsidio a los combustibles? Aquellos sectores que justamente ocasionaron lo que ocurrió y lo que hablamos hace un momento de las manifestaciones de octubre, que pues obviamente causaron un perjuicio económico grave para nuestro país. Yo creo que es momento de la población, que toda la población se dé cuenta que la situación es crítica. La situación es extremadamente compleja y hay que tomar medidas valientes. No podemos seguir, se acabó la bonanza en donde podíamos decir seguir repartiendo beneficios, seguir repartiendo subsidios. No es el momento, es el momento de pagar las cuentas. Manejamos muy mal la bonanza, lamentablemente, y lo que hemos heredado es unas finanzas públicas muy débiles, un exceso de gasto y un agresivo endeudamiento que nos va a tocar pagar. Entonces, es momento de que todos pongamos de un orden la economía, que si inseremos las cosas, no los precios, es una de las variables que más se tiende a manipular y que causa efectos nocivos. Porque se piensa que el Ejecutivo o el Presidente puede, por decreto, fijar un precio, lo cual no es de real. Y después los resultados, cuando se fijan por decreto los precios, como en el caso de los combustibles, el resultado es que el Ecuador trabaja para subsidiar a los países vecinos. Hacia allá se va el dinero de los ecuatorianos. Está en escaso el dinero en el Ecuador y nosotros seguimos subsidiando a los países vecinos. Esos son los temas que no pueden continuar. Tenemos que sincerar las cosas. Los subsidios en un país que tiene problemas sociales y económicos como el Ecuador deben existir, pero tienen que existir focalizados. Y eso tenemos que ir hacia allá, ir modificando los subsidios para que vayan directamente a quien lo necesita. Eso significa transferencias de efectivo, que es el subsidio más conveniente de todos. Y tratar de ir eliminando los subsidios a los productos, porque ahí es donde se producen estos desvíos, el contrabando y otros problemas que al final generan despilfarro. ¿Pero usted considera que el gobierno ha hecho su tarea con relación a socializar de forma adecuada justamente el mecanismo que vaya a implementarse para esta eliminación del subsidio de los combustibles? Porque ahí está un poco el problema, que fue lo que ocurrió también en el mes de octubre del año anterior. ¿Está el gobierno, además de aprovechar, digamos, la situación que tiene el precio a nivel internacional, ¿se ha hecho un trabajo adecuado de socialización con esos sectores? Yo creo que en temas de comunicación hay una de las grandes falencias del gobierno, tiene que ser mejor comunicador, tiene que explicar más las cosas que se quieren hacer. Y es lamentable porque se mencionan ciertos temas, después se da marcha atrás, las propuestas se sueltan al aire, cuando yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más consistente en una estrategia de comunicación que está faltando y que ha faltado en todos estos años, para poder defender las cosas que son necesarias. Yo creo que es un momento en donde la población se da cuenta de las dificultades y entiende que necesitamos cambios profundos. El país necesita transformarse en cambios estructurales si queremos poder crecer en un entorno en donde ya no podemos vivir del petróleo, tenemos que buscar otras fuentes de ingresos. Entonces necesitamos buscar cómo hacemos que sea atractiva la producción en el país. Eso implica cambios de fondo que no podemos seguir posponiendo. Necesitamos tener un entorno que sea atractivo para la inversión, para eliminar todos los obstáculos que existen en la actualidad al espíritu empresarial. Tenemos que devolverle la soberanía a los ciudadanos, que los ciudadanos puedan elegir, que no sea el gobierno el que elija por ellos, que sean los ciudadanos los que elijan. Y levantar todas estas barreras que existen para que fluyan capitales del exterior. Todos estos son cambios profundos que requiere el país, que el gobierno tiene que entender que es el momento para hacerlo, hay que socializarlos bien y hay que avanzar en este proceso de transformación del Ecuador para poder crecer en un entorno tan complicado como el que estamos viviendo ahora. Cambios profundos, como usted dice, que son necesarios para que se dé una reactivación de la economía y que además se mantenga en el tiempo. Pero también son lecciones aprendidas, lecciones como, por ejemplo, contar con un seguro petrolero, que es algo que también nos hubiera salvado y que los gobiernos en nuestro país no toman en cuenta este tipo de necesidades que obviamente en algún momento de crisis nos puede sacar adelante. Definitivamente yo creo que tenemos que sacar lecciones de una bonanza tremendamente mal manejada. Una bonanza donde nos dedicamos a gastar a manos llenas todos los ingresos petroleros, que fueron muchos. Recordemos que el precio del barril del petróleo estuvo por sobre los 100 dólares por barril. Después, muchísimo endeudamiento, muchas obras innecesarias, obras sobredimensionadas, obras mal hechas, coimas y cuantas cosas más. No contentos con eso, durante la bonanza también en el gobierno anterior se gastó los fondos de contingencia, los fonditos que les llamaba, porque creía que no debíamos tener ninguna reserva. Se gastó el dinero de la reserva internacional, o sea, los depósitos en el Banco Central. Es decir, vivimos del ejemplo del populismo económico, el pensar en el corto plazo. Que viva la fiesta hoy al máximo, que no importa que mañana ya nos preocuparemos qué es lo que pasa. Bueno, llegó el mañana y ahora nos toca pagar todas las cuentas de ese gran chuchaki que se produjo durante ese mal manejo de la bonanza. Entonces, es el momento de que en la política pública, y al final somos los ciudadanos quienes tenemos que elegir esto, que exijamos una visión de largo plazo en los políticos. Los políticos tenemos que quitarles ese corto plazismo que ellos tienen, porque claro, a ellos les interesa ser los más populares, y para eso hay que gastar mucho. El más gastador es el más aplaudido, es el más querido. Pero lo que no nos damos cuenta los ciudadanos es que al final del día esas políticas corto plazistas nos terminan haciendo muchísimo daño, porque llegan las cuentas como están llegando ahora, porque aquí hay que estar muy claros, lo que vivimos hoy no solamente es coronavirus. El coronavirus es la cereza sobre el pastel. Veníamos arrastrando un desequilibrio económico gigantesco por un estado sobredimensionado, exceso de gasto, mucho endeudamiento y un grave problema de competitividad. Ahora el coronavirus lo único que hace es agravar a un país que no estuvo preparado para estos momentos difíciles, que se gastó hasta el último fondo de contingencia y que en este momento no tiene un centavo para poder enfrentar, como lo está haciendo todo el resto de países en el mundo, que en el mundo se están preocupando por evitar quiebras, por sostener la producción y por sostener el consumo, evitar la pobreza en los ciudadanos. En el Ecuador, ¿qué podemos hacer en este momento? El gobierno dice, como no tiene recursos, lo único que dice es, quiero poner más impuestos para poder sostener y enfrentar esta emergencia. Es decir, estamos totalmente a contracorriente de lo que hacen los países en el mundo por esta lamentable visión corto plazista que no nos preparó para las épocas de vacas placas. Justamente con relación a eso, estas propuestas, este proyecto del gobierno únicamente parece que es como poner una cura o una herida y no está siendo lo suficientemente claro en cuanto a la reactivación de la economía, porque de aquí salimos de la emergencia sanitaria, pero después inmediatamente vamos a entrar en un problema económico grave para el país. Es que tenemos que estar muy claros. Esta no es una crisis sanitaria exclusivamente. Esta es una triple crisis. Es una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social. Tiene tres componentes. Entonces, esta crisis no se la puede combatir solo con médicos y epidemiólogos. Ellos saben mucho y saben qué hacer contra el virus. Pero hay que preocuparse también por el tema económico y por el tema social. Igual que tampoco puede ser combatida solamente por economistas que pueden saber de economía, pero desconocen sobre el tema médico. Tiene que ser combatido por un equipo multidisciplinario en donde los tres factores sean cuidados a la vez. Yo veo con mucha preocupación que en un país paralizado, porque estamos ya 34 días de paralización, sin ventas, sin cobros, sin poder hacer pagos, con sueldos atrasados, en un país paralizado se quiera sacar liquidez a las familias y a los productores. Esto equivale a pedir una donación de sangre a un paciente que se está desangrando. Así de complicado es lo que están diciendo. Yo veo con mucha preocupación porque si es que llega a probarse esa intención de seguir sacando liquidez, cuando estamos en una crisis de iliquidez justamente, los resultados en materia de quiebras van a ser muy preocupantes y en destrucción de empleos se va a acelerar el ritmo de destrucción de empleos que de por sí ya es preocupante este momento, pero que puede crecer aún muchísimo más si es que se sigue tratando de sacar liquidez a un sector productivo y a unas familias que ya no tienen más, que han perdido todas sus reservas de liquidez. Poco acertada entonces la decisión del gobierno en este proyecto en donde se pretende que los ciudadanos apoyen a los ciudadanos y las empresas apoyen a las empresas. ¿Qué debería entonces hacer el gobierno? Porque el dinero no lo tiene tampoco para afrontar esta situación en estos momentos ni tampoco para reactivar la economía. ¿Qué le queda por hacer al gobierno? Bueno, es lo que sucede con todo gastador. A ningún gastador le alcanza el dinero. Ningún gastador tiene recursos. Y es el problema del Estado. Tenemos un Estado gastador que no ha logrado priorizar y la palabra clave es priorizar. Tenemos un Estado que se dedica a todo. Es de empresario de telecomunicaciones, de empresario aeronáutico, hace uniformes, tiene de todo. Y el problema de dedicarse a hacer todo es que no alcanzan los recursos para lo que realmente esperamos los ciudadanos que haga el Estado. Yo creo que aquí cabe la priorización. ¿Qué es prioritario en el Estado? Salud, educación, seguridad. Hacia allá tienen que ir más recursos. Y para que puedan ir más recursos hacia allá, hay que dejar de gastar en lo que no es una prioridad. Y además, evidentemente, también poner un freno a ese desangre de recursos que tiene el Estado, como por ejemplo es PAME, una empresa que ya acumula pérdidas por 200 millones de dólares. ¿Cuánto nos hubiese ayudado si cerrábamos a tiempo esa compañía? Esos 200 millones de dólares. Pero seguimos con una compañía que no se toma decisiones, que sigue perdiendo recursos con cada día que pasa. Es una máquina de quemar billetes. Y así con otras compañías que probablemente algunas, puede ser que sí sean incluso rentables. Pero lo que significa esto es que hay recursos inmovilizados en actividades que no son prioritarias para el ciudadano. Que el Estado se dedique a telecomunicaciones no es prioritario. La plata del Estado que descaja tiene que estar en lo que realmente nos importa a los ciudadanos. Telecomunicaciones puede ser cualquiera. Pero el Estado se dedique a darnos salud de calidad, educación de calidad y seguridad. Tres temas de los que el Estado ha fallado rotundamente. La clave entonces aquí es que se siga recortando el gasto público en lugar de crear impuestos para los ciudadanos y las empresas. Que se recorte el gasto público en esas áreas para poder destinarlo en las áreas prioritarias. Entonces no se trata de reducir todos los gastos. Se trata de reducir aquello que no es prioritario, igual que una familia. Cuando el presupuesto no alcanza, nos dice qué es lo que es más importante para nosotros. Bueno, en eso vamos a gastar y vamos a dejar de gastar en aquello que no es importante. Tenemos una burocracia exuberante, una gran cantidad de trámites, de permisos que no agregan valor, más bien traban la producción. Este tipo de trámites son los que se deben eliminar. Tenemos que priorizar ese gasto del Estado para que cada vez haya más recursos para salud, para educación y seguridad. Porque actualmente podemos decir que tenemos acceso, pero no tenemos calidad. Y con relación al tema social que está relacionado a que se mantengan los puestos de trabajo, urge que haya una reforma al Código Laboral, un código muy antiguo que ya no aplica para nada. ¿Cómo hacerlo? Este gobierno se ha tardado prácticamente todo su periodo y hasta el día de hoy no se hace ninguna reforma, no se hacen cambios, se siguen analizando, siguen discutiéndose, pero hasta ahora no vemos cambios que realmente se hayan dado en materia laboral. Definitivamente es preocupante esa lentitud. Y mientras no se hace nada, el tener unas leyes laborales más inflexibles, junto con salarios muy elevados en relación a la productividad del trabajo, porque Ecuador tiene los salarios más altos de la región, sin embargo no tiene la productividad más alta de la región. Entonces el resultado es destrucción de empleos. Tener un empleo adecuado en el Ecuador es un privilegio de muy pocos. Tres millones de personas de la población económica y renta activa tienen un empleo adecuado, cinco millones o están desempleados o no tienen un empleo adecuado. Y esas rigideces van a ser ahora mucho más graves porque estamos en un entorno en donde vamos a tener que aprender a convivir con el virus. El coronavirus, hablan los expertos internacionales, no va a desaparecer en una semana, en dos semanas, por más que nos quedemos encerrados tres meses, no va a desaparecer. El virus va a estar entre nosotros hasta que haya una vacuna y de esa manera se logre erradicar. Y para eso puede tomar de 18 a 24 meses. Entonces vamos a tener que aprender a vivir entre cuarentenas. Esta no va a ser tampoco la última cuarentena. Tendremos muchas más. El nombre del juego es de acelerar y frenar para que no se desborden los casos que requieren de atención en los centros de salud. Entonces el desafío es cómo producimos al máximo en periodos cortos de tiempo, solo con flexibilidad. Las leyes laborales no están hechas para eso. Son las leyes del siglo pasado, en salas de una producción de oficinistas que trabajaban todos los días de manera constante, sin cambios de horario, de una manera muy rígida. Eso ya no existe. Por empezar, que ahora tenemos el internet que nos permite un trabajo remoto, que además tenemos, en este momento, por el virus, tenemos que aprender a trabajar en el poco tiempo que se puede entre cuarentenas. Entonces necesitamos darle flexibilidad. Caso contrario, lo que vamos a ver es que va a continuar esta destrucción de empleos que estamos viviendo en la actualidad, que es absolutamente preocupante, porque al final del día los que pagan la cuenta son justamente los más vulnerables, quienes están viendo cómo se destruyen esos trabajos y pierden un empleo. Economista, tengo que finalizar la entrevista. Según su criterio, entonces la Asamblea Nacional no debe dar paso al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, tal y como se encuentra planteado en estos momentos. Yo creo que lo único que puede hacer la Asamblea, lo responsable, es modificar y mejorar un proyecto. El tema de las contribuciones no caben dentro de este entorno. Eso va a hacer mucho daño a la economía y a la población en general. En cambio, hay temas interesantes como este régimen especial para la producción, para poder llegar a acuerdos con los acreedores, con todos los pasivos, y poder de esa manera generar una especie de ley de quiebras. Esos son temas interesantes. Pero definitivamente el tema de las contribuciones es un tema que es impensable en este entorno y que lo único que va a hacer es acelerar las quiebras y acelerar los despidos. Bueno, pues quedamos entonces a la espera. Veamos qué responde la Asamblea Nacional ante este proyecto. Quiero agradecer al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, por habernos acompañado esta tarde aquí en Notimundo Estelar. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!